Es de lo más reciente, tenemos una semanita que por ahí lanzamos el video, se llama Golpes en el Corazón Un feed con Francisco Javier de Panamá, ojalá les guste Esta noche lo interpretamos los legendarios, para que lo disfruten Y dice Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón ¡Uy! ¡Escopia! ¡Salomón Rodríguez! Y sus legendarios, con el Tropical Panamá Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, si te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no me querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para correr las heridas, voy a buscar otro amor Casi ruinas de mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre, me dice Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Y lo nuevo, lo más reciente Con el señor Francisco Javier de la Fiera Salomón Robles, golpes en el corazón Ahí quedó lo más reciente, lo más nuevo Ya lo pueden escuchar también en la sabrosita Chequen el video, ya está en YouTube Y en todas las plataformas digitales Está el video de esta colaboración Ya hicimos también por ahí Con los humildes del señor José Luis Ayala Ahora con el señor Francisco Javier Y vienen más colaboraciones Tanto del ámbito de la música grupera De la música norteña y de la música pop Así que, para que nos vayan pidiendo, escuchando Por acá, el camarada que está pidiendo Una selección, ahorita como lo hacemos por ahí Vamos a enviarles más melodías Más selecciones Salomón Robles, completamente en vivo El hombre y su leyenda aquí en el escenario Continuamos con esto que dice Se lo vamos a enviar con cariño Pero yo quiero escuchar A las mujeres solteras gritar bien bonito Se me hace que nos quedamos a vivir en victoria aquí Bueno, los solteros, ¿verdad? No me dejen solo los solteros El grito de los solteros O sea, nada más somos dos y mi compadre y yo Allá también Vamos a continuar con más melodías Con más selecciones Recordamos que estamos a la orden esta noche Tratando de complacer su gusto musical Enviándoles todos, todos los éxitos De Salomón Robles y Legendarios Estamos próximos a cumplir 35 años de carrera artística Así que Vamos a enviarles este Popurri Son tres canciones en una Nosotros lo mencionamos Y lo anunciamos así Tres en una Ustedes las van a conocer Yo las voy a ir mencionando Y nos ayuden a cantarla La primera dice Así La primera se llama Por Orgullo Su mirada reflejaba Encien y enorme dolor Su sonrisa cruzada y su mano Diciéndole adiós Y dos lágrimas que le bañaban Sus lindas mejillas Y se marchó Y se marchó Y se marchó Yo quedé con un tonto Mirando a la que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón Y me faltó Y un nudo interior Descarraba mi alma dolida Me faltó Me faltó Me faltó Me tembló la voz Como se canta Desde aquella tarde Desde aquella tarde Que perdí Felicidad Felicidad Ahí va la segunda Se llama Tu pirata Soy yo Quizás somos dos locos Incurables Tal vez somos dos chispas En la oscuridad Quizás es que los nuestros No quisieron Tratar de comprender Nuestra mejor verdad No importa No importa la distancia De tu puerto Que pongan siete mares Entre tú y yo No importa soportar Las tempestades Mi paro es tu mirada Y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Esa es mi bandera Tu libertad Mi tesoro es poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido En mi pirata Tu nombre va Tu pirata soy yo La tercera Se llama Por favor No me compares No me compares Con alguien Que se quiere Disfrazar de amante Que el soldado De quien acaso Está probado Voy a jurar Lo que una pluma De el aire No me compares A él le falta La experiencia Que yo tengo Tendrás que enseñarle A besar Como yo beso Y eso te llevará Cien años Del apuesto No me compares Porque tú vas Hasta llamarlo Por mi nombre Intentarás Para olvidarme Noche a noche Y como tonta Sufrirás No me compares No me compares Porque has ganado Que te llame Esta inocente De cara A un hombre Por un adolescente Por un adolescente Y muy querida Manos arriba Manos arriba Vamos a enviarles algo También Del homenaje De un legendario A un rey Pero en cumbias Vamos a ver Manitas arriba Como supo mi suegro Que yo diviso Y el mero mero Es que la vecina Me puso el dedo 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 Como si le cuenta Tu hermano Que yo a él No le tengo miedo Es que la vecina Me puso el dedo 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 Y te de querer Toda la vida Y te voy a amar Mientras yo viva Y te de seguir Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma Mingo 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 No de tu casa A mi me quería De ser por celos Es que la vecina Me puso el dedo 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 No hago más que quererla Sepanlo todos Por ella muero Es que la vecina Me puso el dedo 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 Sabor Música Otra Se llama El besito Música El besito Que me diste Música Qué bonito Besas mi alma Qué bonito Besas tú Si despierto En la mañana Dame, dame El de tu boca Dame, dame El de tu rosa Quiero ser dueño Mi señor De esas tan hermosas cosas Un saludo para ti Música Otra Mano arriba Mano arriba Música Eso Hermosa eres tú Como una doncella Como las bellezas que hay En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Una frágil gacela Tus manos, tus labios Tus mejillas tiernas Como tu paz Ven, amor Un apollito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven, amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La luna deseo La estrella y el mar Ven, amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo La estrella y el mar Y esa mano arriba De las cumbias El material Homenaje de un legendario A un rey Grabaciones Salomón Rotes Legendarios Música 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 Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla corazón Me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla corazón Me suda las manos Me llena de emoción Música Música Vuelta, vuelta Ah, ah, ah Eso, eso muchachos Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla corazón Me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla corazón Me suda las manos Me llena de emoción Música Por eso Más arriba, más arriba, más arriba Que se haga la rueda Que se haga la rueda Música Yo tengo una burra Que es muy orejón Que te mela rima Que es muy amante Que tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Que tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Y tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Y tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Música Yo tengo una burra Que es muy orejón Que tiene garrafato Si tiene guarito Se lo hace otro pato Si tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Y tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Música Yo tengo una burra Yo tengo una burra Que es muy orejón Que tiene la arreta Y es muy amante Que tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Que tiene la misma mirada Que tu Cabeza rebunda Igualito que tu Música Y cuando se marcha Báilale Charly A poco ya se cansaron De las grabaciones grandes Éxitos de Salomón Robles Les enviamos esta noche Esta selección Nos van a ayudar a cantarla A gozarla bonito Se llama Un hombre normal Música Sé que nada pasará Música Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Música Y esta hora del grito A las mujeres Un grito Nunca fui tu prioridad Música Ni tu centro de atención Música Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Música Música Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Música Vamos a ver Como canta la gente bonita Este amor Este amor Este amor apasionado Anda todo alburutado Por volver Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se perdió Se perdió Nos dejamos Hace tiempo Pero si llegó el momento Música De perder Música Fuerte, fuerte Música Tú tenías mucha razón Música Le hago caso al corazón Música Y me muero Por volver Vamos a ver Esta noche quiero Demostrarle a mi compadre Julio Que la gente aquí Los paisanos de Tamaulipas Cantamos de todo corazón Y a todo pulmón No me hagan quedar mal Porque anoche Estábamos allá en Laredo, Texas Y decía Hombre, qué bonito canta La gente de Laredo Espérate que vamos a victoria El que no cante Dile un codazo Eso Para que se aliviane Desde aquí hasta atrás Que retumbe victoria Y dice Y volver 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 Yo vale mi Julio Yo vale No, mis respetos Arriba victoria A tus brazos Llegaría hasta donde esté Volver Quiero volver 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 Pero aquí a victoria Con usted nuevamente Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y así te me vas a quedar A todo pulmón Con dinero Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras Venga más fuerte No tengo Ni nadie Pero sigo Orgullo mexicano Y que llores Y que llores acordeón Lejado Rasguele bonito Y llegaron los tragos amargos Saludcita a la buena Con lo que estén tomando Agüita Con lo que estén tomando Salud, salud, salud Y cantamos parejito Lavado en este rincón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Te fuiste No sé por qué No sé que me querías Y sé que me adoraba Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Saludcita a la buena Salud, 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 salud Y arriba México, arriba Victoria Tiramos Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo Voy a llorar Hoy no más Ya lo sabe Del homenaje de un legendario Un rey Grabaciones del señor Salomón Robles Le enviamos esta selección Escúchela y cántela Con nosotros Una cruz de madera Hasta allá atrás Eso es lo que pido Yo no quiero lujos Ni mesas de adobe No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Parejitos de este lado También que sea bonito Venga Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Que bonito Ahí arriba los rayados Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Hoy no más Muchas gracias por el favor de su atención A nombre de todos y cada uno De mis compañeros legendarios Aquí en la batería Salomón Robles Jr. Bajo eléctrico Carlos Mendoza Acordeón Segunda voz Rigo Loera El señor Salomón Robles En la primera voz Bajo Quinte Director musical Servidor en últimos amigos Muchas gracias Nos vamos No se oye nada Una rasuradora Una rasuradora No se oye nada No se oye nada No se oye nada Moriré Si lo que me va a quedar Aperrado Esta vida es un amor Que tú no ves El día que deje de quererte Ese día Pasaré Hay parte de la historia Una historia Que tú Terminaste De mi asumir Otra Otra Y dice Mano arriba Mano arriba Tendré que buscarte Tendré que encontrarte Pues ya no me aguanto Me volverías loco Con solo un poco De tu amor que tanto Deseo tenerte Deseo quererte Por eso hoy te canto Me conformaría Con un pedacito De tu vida Con un pedacito De tu alma Con un pedacito Yo tendría Calma Sería Periscuo Un pedacito Con el peo Con los pedacito Meder SALI Con un pedacito Con un pedacito por la calidad de influencia el doctor. No hay nada nada más, que no hay nada más. Si te preocupas en todos los problemas de esforza, estamos en la zona de la zona de la zona más natural, y es verdad no hay nada más, aún hay mucha medida. En la parte superior de la zona de la zona de la zona es el área de la zona de la zona. Y es nuestro barrio, de las 천ubres, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.